Servio Tulio, ¿verdad? Así es el nombre. Servio Tulio, sobre policía en el sector privado. Aquí, el que quiera que le cuiden, que pague la seguridad. Así es, dijo el coordinador del Grupo de Trabajo para la Transformación y Profesionalización de la Policía. Este hombre, pues, ya que está en todas, junto con su familia, pues, hay que decirlo, exigió desmontar esa práctica y usar a los miembros de la policía para el beneficio y seguridad individual en el sector privado. Durante la presentación del informe del Grupo de Trabajo, Castaño Juzmán fue crítico al referirse al uso de policías en actividades privadas y solicitó, entre las medidas que ya hablamos aquí, la reintegración de los agentes designados a labores fuera de la institución. En ese sentido, reveló que ningún integrante del Grupo de Trabajo para la Reforma tiene seguridad, más allá de las posibles implicaciones que tendría el trabajo realizado. Vamos a escuchar las declaraciones de Servio Tulio, cortesía de Noticias S&N. Bueno, ahí vienen las declaraciones, ¿verdad? de Servio Tulio, ¿verdad? Es que es algo que ocurre en este país. No solo con empresas privadas, se utilizan a policías, a gente de la policía como guardia para cuidarles su negocio. Sí, pero eso pasa, Villalonda, porque el sueldo no le da. Sí. Y negocios también, empresas, tanto como tiendas, supermercados, usan a la policía en su tiempo libre, tienen dos trabajos. Sí, y también, óyeme, yo vi imágenes, hace mucho, ¿verdad? Hace mucho tiempo. Yo vi imágenes de policías lavando carros, paseando perros. Sí, a ese nivel tenían los policías en este país, a ese nivel. Y eso era todos los años, estamos ahí frisados, muchachos. Todos los años esa era la misma queja, que la policía, o sea, cuando venía una ola de delincuencia, ¿verdad? Que, ah, no, que los policías la están utilizando para cuidar a las heridas de los funcionarios y eso, o sea, una cosa terrible, una crítica terrible en ese momento. Y aquí, pues, Servio Tulio hace hincapié en eso, de que hay que, que los policías tienen que sacarse de ahí y tienen que estar para lo que debe estar, que es seguridad ciudadana. Claro, pero cuando ya, pues, el presidente de Binadepo toma esas recomendaciones, ya ellos van a tomar su posición, pues, como decía Néstor, o sea, al no tener un sueldo digno, como están arriesgando sus vidas en distintas maneras que ellos están en distintas posiciones, entonces ellos buscan alternativas para su familia, porque muchos de los policías tienen cuatro hijos, cinco muchachos, se levantan temprano, entonces, la canasta familiar, todos los días estuve mamá ahora en diciembre y tienen que buscar varios trabajos, lo que sea, lo primero que encuentran, porque muchos de ellos sentados en la silla plástica, sin hacer nada, comprando un sueldo que no le da para absolutamente nada. Entonces, muchos colegios, escuelas se abrieron y aunque sean las escuelas, sean públicas, los maestros están pidiendo demasiadas cosas que no le da, lamentablemente, la economía ha sido demasiado, sabemos por lo que ha pasado con el COVID, y buscan todas esas alternativas para llevar, pues, el pan de cada día a su casa y para poder sostenerse. Ya cuando el presidente toma esas recomendaciones, esperemos que le den el sueldo digno que ellos se merecen, que hagan el trabajo que tienen que hacer y ya la cosa se vaya reivindicando. Así mismo, así mismo. Tienen que reforzar la seguridad. Sí, claro, porque ellos tienen que usar a la policía para beneficio de otros, porque la policía es de nosotros. Sí. No, porque si ellos, es que, es que, es que, es que, es que tiene un, tiene, la policía tiene un día libre, un policía tiene un día libre. Sí, puede usar, tú puedes utilizarlo. Lo que quiera que usted diga libre, pienso yo, es mi opinión. No, aquí hay que trabajan, que hay que lo hacen. Sí, pero hay policías que lo hacen, hay gente que están en servicio, porque es que es lo que te digo, aquí hay un monopolio, hay gente que tienen trabajo con gobernadores de choferes y están en servicio en la policía y ese tipo de cosas, eso se ve, tú me entiendes, pero nadie habla de eso. Sí, pero lo que se refiere es, sí, lo que se refiere es, aquí hay instituciones privadas, empresas, compañías privadas, que tienen muchísimos policías, por ejemplo, allá en la capital, la media cámara de televisión, la seguridad, son policías, entonces es lo que le están diciendo, el que quiera su seguridad, que pague su policía, que haya muchas instituciones, empresas, que tienen policías, están llenas de policías, entonces, como dice, no hay patrullaje por parte de policía. Porque están en servicio en el privado, eso se refiere a eso. Claro. Si, es cierto, aquí también San Francisco usa mucho eso. Sí, había varias compañías, que no sé qué han pasado con alguna compañía que casi están ya en sitio ya clave, porque ya no están como antes, que estaban en todos los sitios en los barrios, y ahora tú lo ves en residencial y ese tipo de cosas. ¿No vamos a mencionar los nombres aquí? No vamos a conocer, a su gente, la gente sabe, la gente sabe ese cargo de Guachimane, que eso se usa mucho. ¡Gracias!